¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Silvana y hoy día vamos a hacer algo muy muy delicioso y muy casero Vamos a hacer unos alfajores caseros Para eso vamos a ocupar unas galletas como estas que son redondas Se parecen mucho a las galletas marías pero estas son muchísimo más gruesas Entonces si no consiguen de estas que son tipo alfajor que aquí en Chile sí que las venden Las venden en los lugares de repostería donde venden todo lo que es dulces y cositas así Y galletas encuentras estas y si no puedes ocupar una que sea redonda más o menos gordita Vamos a ocupar para el relleno dulce de leche o manjar Y vamos a ocupar chocolate especial para cobertura En este caso yo voy a ocupar medio kilo porque voy a hacer un paquete de galletas Si vas a ocupar más galletas haces el kilo completo Vamos al paso a paso Bueno, aquí tengo yo troceado el chocolate Como ven la fuente o el bol está ya lleno de chocolate porque yo hice huevitos de chocolate Y lo que me sobró lo guardé y ahora lo voy a ocupar Entonces yo he puesto una olla con agua a calentar y pondré este bol encima Lo importante es que el agua no hierva porque si no el chocolate al recalentarse mucho se echa a perder Así que si ustedes ven que va a hervir el agua, apagan el fuego, retiran la olla con el bol El bol la dejan dentro de la olla y con el calor el chocolate termina de fundir Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser mientras se derrite nuestro chocolate Vamos a coger una galleta y por el lado que ustedes ven que tiene como rayas Por ese lado le pondremos dulce de leche Cogeremos otra galleta y la pondremos así Volveremos a ponerle dulce de leche O manjar Y la taparemos así Haremos como un sándwich triple Y así vamos a hacer con todas nuestras galletas Y nos van a salir con este paquete que les mostré que son triples Nos van a salir cerca de 38 alfajores El chocolate está derretido como ven ahí Y ya tengo listos mis alfajores Ahí están Bueno, y ahora comenzaremos a bañarlos Lo importante es que tenemos que tener un papel vegetal o papel mantequilla Encima del mueble y ahí tenemos que ir dejando nuestros alfajores Es muy simple Lo vamos a meter dentro y con dos cucharitas vamos a ir dándolo vuelta Y vamos a meter la cucharita Y vamos a meter la cucharita Con las cucharitas lo escurrimos y lo vamos dejando encima del papel vegetal o papel mantequilla Esperamos que escurra bien Y lo dejamos ¿Ya? Papel mantequilla para que no se nos pegue Y para que también vayamos dejando todo el resto de chocolate que va cayendo Bueno, y ahora que terminamos ya de bañar nuestros alfajores Simplemente hay que esperar que se enfríe en el chocolate y endurezca Bueno, y nuestros alfajores están terminados, aquí están Los puse yo un rato después cuando ya el chocolate estaba frío en el refrigerador Para que aún se ponga más firme y más durito Ahí lo pueden ver completamente llenito de chocolate por todos sitios Nuestros alfajores de chocolate caseros muy ricos Esto es una súper receta para que ustedes puedan vender Para que ustedes puedan regalar o comer ustedes mismos en su casa Una vez más te invito a darle me gusta a mi página de Facebook Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Que me dejes tu comentario y me cuentes si los has preparado y si te han gustado Que seguramente será así Te envío un beso súper súper grande, te cuidas mucho y hasta el próximo video ¡Chao, chao!